Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy JetPoco con un video más de Monster Hunter Rise Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video de este gran juego Donde el día de hoy les voy a enseñar a Cómo conseguir una pieza de armadura Que yo estoy casi seguro que muchos no van a querer hacer Y otros tal vez poco sepan de su existencia Y muchos otros tantos cuando sepan de la existencia De esta pieza de armadura van a decir Ah, si está buena, pero no La verdad es que no lo creemos conveniente El tener que hacer tanto esfuerzo para poder conseguirla Y pues bueno, la pieza de armadura mis hermanos De la que les estoy hablando se llama Pluma de la maestría No es la misma pluma que ya les había mostrado en otro video Para lo que es el arco Esta es otra pieza de armadura que también es un casco Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer compañeros para poder conseguirla? Pero de mientras, lo primerito y lo último que quiero hacer es esto Tenemos que venir aquí a lo que son las misiones de la arena Me voy a meter con lo que es el Kuru Yaku Vamos a aceptar esta misión Y si se dan cuenta, me está haciendo falta compañeros Matarlo con lo que es la ballesta ligera Entonces, vamos a aceptar esta misión Quería hacer esta misión con ustedes aquí en vivo Para que vieran Cómo pueden conseguir lo que es esta bendita pluma Les vuelvo a repetir Yo sé que muchos no la van a querer sacar Porque uno Bueno, al final les voy a explicar por qué Y me van a entender el por qué van a decir muchos Nah, en la verdad no quiero hacerla, ¿vale? Pero en fin A ver, vamos a ver qué es lo que le afecta más al bendito Kuru Yaku Porque, a ver, a ver, a ver Tengo esa duda Eh, en estado alterado Parálisis Vale, el rayo le afecta en uno Nitro, agua Nitro y agua A ver, ¿qué municiones tenemos? Bueno, tenemos todo menos agua Perfecto Pudémonos a la misión compañeros Nada más puedo meterle una bala de rayo Bueno, pues, que sea lo que tenga que ser Vamos a empezar a pegarle aquí al Kuru Yaku Pero son demasiadas balas Me voy a ir, yo creo que con la de perforante 2 Vamos a empezar a pegarle Y me van a decir Oye, ¿por qué haces esto? Pues, compañeros, yo creo que porque no tengo vida propia O no lo sé Pero bueno Vamos a seguir, este... Tratando de reventar al Kuru Yaku Creo que la única que tenemos de ráfaga Es la normal Bueno, vamos a empezar a aventarle munición normal Creo que puede ser un poquito menos tardado Pero no lo sé, ¿vale? Miren, le estamos haciendo entre cada bala de a 3 y 4 3 y 4, 3 y 4 Pero podemos movernos Así que esto está bastante, bastante bien Muchos no saben utilizar lo que es la ballesta ligera Pero también quiero comentar Que no es como que tan complicado ocuparla O sea, de verdad No es nada, nada, nada complicado Ocupar esta bendita ballesta Todavía es un poquito más fácil Y eso entre comillas Que la... Que la de... La ballesta pesada Pero aún así Les digo, todavía es bastante Bastante sencillo En esas misiones Obviamente nos vamos a tardar Porque no traemos habilidades Con la cual, pues, tener más Más munición en el momento No tenemos tiro extra No tenemos algunas mejoras Para recargar más rápido O sea Son cosillas que vamos teniendo ahí Este mal Pero Que pues de todas formas Estas misiones se pueden hacer No les voy a decir que es muy sencillo Pero... Pues más o menos, ¿vale? Seguimos metiéndole balazos Aquí al bendito Kuluyaku Y él se defiende con su piedrita Vale, ya se queda ahí Vamos a perforarle aquí Lo que es la bendita chompa Pues lo poquito, ¿eh? Lo poquito que nos podemos mover Porque recuerden La única que tenemos Es que sí La única que tenemos De fuego rápido Es la normal 2 Pues venga Quiero comentarles también algo Quiero agradecer a Guillermo Del grupo de Rata Los Amprens Quien me sugirió En el video pasado Después de que les enseñé Lo de la pluma Para lo que es la habilidad De arquero maestro Me sugirió Que por qué no hacía este video Y la verdad es que Es un buen desafío Poder hacer esta pieza de armadura Ahorita vamos a ver Lo que es la habilidad Que no está tampoco Tan mal ¿Vale? Pero Yo sé Y sigo insistiendo Que sé que muchos No van a querer hacerlo Tal vez Otro sí Pues Por la anécdota Podrían decir Pero primero tenemos Que reventar A este bendito Kuluyako ¿Vale? Y me van a decir ¡Hoy llegado! Necesitamos fornicamente Para esa pieza Matar al Kuluyako Cuando ya está ligera Este sí y no ¿Vale? Ahorita les digo Ahorita les explico Por qué Por qué es sí y no Pero primero Hay que reventar A este bendito Kuluyako ¿Vale? Miren Creo que con la Las balas normales O sea Podemos recargar Más rápido Les disparamos Dos o tres balitas Le hacemos un poquito Más de daño Que con las otras municiones Que realmente Nada más Podemos estar Disparando de una ¿Vale? Entonces Vamos a seguir así Miren De hecho Ya el Kuluyako Ya trae la La caravera Y les digo Es que hay que encontrar Cuál es la forma Más fácil Más rápida Más sencilla De poder hacer Este tipo de misiones Porque se requieren A ver Déjenme Toma un licuado De popa Antonio Porque ahora sí Me pegó Pero durísimo A ver Licuado de popa Antonio Carajo ¿Vale? Nos traemos Una ración de apoyo Y pues sigamos Pegándole A la bendita Gachinota ¿A poco ya me quedé Sin Vale Me quedé Sin munición Normal Ah Que triste Bueno Era Era munición Normal 2 La que teníamos Con ráfaga Pero bueno Vamos a tratar De terminar De reventarlo Con la de metralla Vale Ya se queda Ahí Por ahí Con la de rayo Yo digo que ya no le ha de faltar Tanto para que se muera Carajo ¿Vale? Pero miren Si se dan cuenta Tardamos muchísimo tiempo En cargar lo que es el arma Entonces Pues por eso Y si no Ah pues aquí está La de normal 2 Yo pensé que ya no tenía Ahí está Pues ahí está compañeros Pensé que ya no tenía Normal 2 Todavía teníamos Algunas cuantas municiones Por allá Y pues ahí está Lo que es la misión ¿Vale? Ahí está la misión Ya cayó Reventado el Kuluyaku Y ahora sí Compadreos Viene la explicación real De cómo vamos a poder Nosotros Obtener esta pieza De armadura ¿Vale? Hasta el momento No la tengo desbloqueada Porque supongo Que al hacer esta misión Se nos va a desbloquear Ahorita Ahorita vamos a ir viendo ¿Vale? Que termine la misión Vale, vale Aquí está bien Pues hicimos ¿Qué? 5 minutos 16 No llegamos a ese Pero si se dan cuenta Tampoco no fue Como que tan tardado Tenemos moneda Kuluyaku Moneda Pináculo Unos gobitos de plata Por allá Y pues ahí está ¿Vale? Ya está compañeros Ya está lo que es Esta bendita misión Así que vamos a ir Rápidamente Para lo que es la forja Porque esa pieza De armadura Ya tiene que estar Desbloqueada Ahorita vamos a ver Si sí Ahorita vamos a ver Si les estoy mintiendo Y ya al final Pues como les digo Les voy a comentar ¿Cuál es la forma? Ja ja En que Bueno miren Aquí está Vamos a hablar primero Con este paisano ¿Vale? A ver Buen trabajo A ver ¿Qué dice el maestro Tsushi? Madre mía Has bordado todas las misiones De la arena Estás hecho todo un campeón Pocos en la aldea Han logrado algo así Ay que se me escapa Una lagrimilla de la emoción Ejem Como prueba de tu triunfo En la arena Te otorgo esto Una pluma de maestría ¿Vale? Aquí está compañeros Una pluma de maestría Pero no olvides Que el camino del cazador No tiene fin No dejes de mirar hacia adelante Y aspirar a más Ok Aquí está Nueva armadura obtenida Pluma de maestría Porque supuestamente Ya no los dieron Ah ¿O saben qué? Es que como ya no la dieron Como ya no la dieron A lo mejor está Ya directamente aquí En lo que es Gestornar equipamiento Porque acuérdense Que nos dijo Te otorgo ese Creo que eso es este Creo que esa es la razón ¿Verdad? A ver Ahorita vamos a ver Si no me estoy equivocando Pero yo supongo Que sí es eso A ver Está Anteojos Kaiser Sello ignio Aquí está ¿Vale? Sí Efectivamente Ya no la tenemos que crear ¿Vale? Ya no tenemos que crearla Aquí está compañeros La pluma de maestría Que tiene la habilidad Despiece Extra ¿Cuál es esto? Pues bueno Permite cortar el cuerpo De monstruos Una vez más De lo normal No aplicable Si la misión ya ha empezado ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué es buena Esta habilidad? Compañeros De repente De repente cuando nosotros Estamos picando Al monstruo Ven que solamente Lo podemos picar Tres o cuatro veces Con esto Nos vamos a poder Picar una vez más ¿Qué significa El picarlos una vez más? Que a lo mejor Vamos a tener la probabilidad De que nos den los orbes De que a lo mejor Nos den esas colas De que a lo mejor Nos den algún material Que nosotros necesitemos Para algunas partes De armadura Por eso es muy importante Esta ¿Vale? Digo no tiene como que Gran cosa Más que lo que es La habilidad En sí Aquí está Despiece Extra Y ya Y San se acabó Pero esto lo podrán Ustedes ocupar Por ejemplo De casco Pues si ya hay alguna Que no le sirva mucho Se pueden poner Nada más el casco Se van con todo su set normal Y inclusive Podrían formar Algún set de farmeo Esto podría ser Bastante Bastante interesante Para lo que es Esta habilidad Pero bueno Hermanos Ya vieron Cómo poder conseguir Lo que es la pluma De maestría Y ahora les voy a decir Cuál es realmente El secreto Para poder Desbloquear Esto Y Tsushi Ya no los dijo Bueno Tsushi ¿Cuál es? Pues compañeros Se van a venir A misiones de arena Y tienen que pasar Todas 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 Las misiones De la arena Con todas las armas Es eso Se dan cuenta Que les dije Que no todos La iban a querer hacer Pues si Compañeros Tienen que hacer Todas las misiones De la arena Con todas las armas Se van a tardar Un rato Claro Es buen desafío Si Van a llegar a Ryan Y van a decir muchos Ah que flojera Porque Ryan Nos va a reventar Si también puede pasar Pero créanme Hay armas compañeros Que yo no sé ocupar Nunca las he ocupado Se los juro Nunca he ocupado Esas armas Más que Por primera vez Las estoy ocupando En arena Y aún así Era con los que Sacaba menor tiempo O sea Imagínense Como está esa onda Por ejemplo Escudo y espada Cuando me han visto Utilizar escudo y espada Nunca Lanza pistola Cuando me han visto Utilizar lanza pistola Y son con los que He sacado menores tiempos Vale Martillo y arco Si Martillo y arco Si ocupado Hermanos Cuando me han visto Jugar con glaive Nunca he jugado Con glaive Insecto Más que en la arena Pero bueno También Ballesta pesada Nunca la he jugado En todo lo que es El gameplay Que hemos subido Nunca me han visto A mi A este subpaisano Servidor Utilizar una de estas armas Pero se dan cuenta Que los tiempos Son menores Inclusive Si ustedes hacen Estas cacerías Probablemente Puedan adoptar O puedan encariñarse Con alguna otra arma Porque no son tan complicadas De ocupar Como la mayoría piensa Vale Solamente es Irle agarrando el modo Entrenar tantito Con lo que es el arma Y pues ya De verdad Desde que estoy en World Pasé Iceborne Y todo eso Nunca ocupé Lanza pistola Nunca ocupé Glaive Insecto Entonces De verdad Escudo y espada Pero pues ni de chiste Duales menos Entonces Es lo que les digo Compañeros Ustedes pueden adoptar Aquí una nueva arma Probablemente Les pueda llegar A gustar la temática O la dinámica De otra arma Que nunca han ocupado Y pues en fin Esta es la forma En la cual Ustedes pueden Obtener Esta bendita pluma Si señor La única forma La única forma Que la pueden Obtener Es esa Haciendo todas Las misiones De la arena Con todas Las armas Se les desbloquea Lo que es el casco Y pues ya pueden Obtener Esa pluma Con esa habilidad De deshuece Despiece Despiece Creo que se llama Y pues bueno Hermanos Una vez que hicimos Todo esto Vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este video Si es así Por favor ya saben Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún harán hecho Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De Mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fortísimo brazo Y nos veremos En un siguiente video tutorial En Monster Hunter Rise Cuídense Ya Adiós